Otro de los símbolos que quiero traer a su atención viene siendo el rostro de la Virgen María. En el rostro vamos a encontrar que ella no muestra características ni 100% europeas ni 100% indígenas. Encontramos una jovencita que tiene un rostro mestizo. Y si vemos el contexto de la conquista, nos vamos a dar cuenta que los europeos que vinieron a estas tierras trajeron a los negros como esclavos, pero también los europeos que venían, venían de diferentes etnias de Europa y también mezclados ya con los judíos y las personas del Medio Oriente. Vamos también a entender que durante la era glacial, los asiáticos cruzaron el estrecho de Vering y popularon principalmente el continente que ahora nosotros llamamos América. Y fue en ese encuentro de dos civilizaciones, en un encuentro de violencia y de dolor, que nacieron los primeros niños. Y estos niños nacieron mestizos. Estos niños eran rechazados por sus padres europeos y por sus padres indígenas, como si fuera una maldición. Y encontremos pues que aquí en México se hizo la mezcla de la genética de diferentes partes del mundo. Y cuando aparece nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, ella tiene un rostro mestiza. Como diciendo, yo soy la combinación de la genética de todas las razas humanas. Yo soy, y aquí en mi piel tengo herencia negra del Medio Oriente, judía, europea, asiática e indígena, de acá las personas de América. Como una manera de decir, yo soy la madre de toda la humanidad. Y aquí en mi piel, yo soy la madre de toda la humanidad.